¿Qué es lo que te gusta? 18 años después se iba a seguir viendo y la gente pues lo iba a apreciar nosotros sí que decidimos hacer una peli pues eso vamos, además después eso sí que está guay, escribimos el guión como dos meses justo antes de rodarles, es decir que no dio tiempo a revisiones de guión ni nada yo creo que eso fue una suerte porque claro, cuanto más dejas un tiempo, un proyecto reposar pues siempre hay más revisiones de guión siempre al final las locuras acaban cayendo y al final pues te quedas con con una cosa que no es lo que debería, muchas veces pues lo que sí que lo que sí que creo que debe tener todo que quiera iniciarse en esto es pues eso, tener una capacidad de sorprender, de no aburrir, eso es fundamental y ya si tiene comedia, risa o si tiene terror porque te caguen los pantalones pues mejor no, pero bueno eso después mucho aprende también sobre el oficio vamos que también, tú te creías un chiste que a mí te hace muchas gracias pues lo dice, se lo pone y dice no, no ha colado otro que creía que no colaba ah coño anda, mira y se le pone pero bueno, sí, sí más preguntas no, no, eso es todo de improvisado vamos, eso es todo de improvisado yo lo único que le dije vamos, las únicas instrucciones fue pues que le dirigiera a la chica esta, ¿sabes? que estuviera dirigiendo a la chica esta después sobre todo cuando porque ahí es que claro como era el rollo de menta sino que después era un poco lío eso, ¿sabes? porque era como vamos, Jesús, háblanos, ¿sabes? pero sí que un poco tenía como que dar paso que yo era el Pereira que llegaba allí como él me investigaba él estaba como un poco cabreado conmigo porque había desaparecido de sus películas pero eso era muy complicado y al final era venga, yo llegaba allí además de hecho hasta eso no concordó muy bien porque me faltó un plano para unirlo bien esas dos partes pero bueno al final un poquillo la intención ahí era que Jesús pues diera su speech un poco que contara y sí que yo creo que un poquillo y a mí me sorprendió lo que dijo porque después él era muy libre igual que me sorprendió mucho cuando eso nos sorprendió a todos cuando le dieron el Goya porque era hostia, Jesús, tío ahora porque despodricando de la intención del cine durante toda su vida y teniéndolo a todos ahí en una sala pues hostia, Jesús ahora los pondrá de caldo y él no, no, no yo estoy muy agradecido o sea, lo que te digo y yo es que es normal también entonces pues sí que Jesús tenía un brazoncito ahí que a veces le salía como una parte que creías que era punky siempre pero no, no era todo un caballero bueno, tengo la idea original fue de Daniel Leser vamos, de los Leser de Eurocine y después pues yo sé que estaba Ferran que también produjo como al final o se quedó con la parte española y no sé yo por qué al final no se ha quedado me imagino que en este tipo de películas la puta de este tipo de que a lo mejor los derechos que están en Francia libres que los tiene Eurocine aquí los tiene fulanito entonces claro es complicado a lo mejor porque son películas que mezclan muchas pelis que tienen muchos derechos repartidos por ahí y a lo mejor pues por culpa de dos o tres pelis que los derechos los tenga otra persona y por no comprar esos derechos porque claro son pelis que que salen tan baratas que se ha quedado ahí pero bueno es una pregunta para Ferran y para Daniel y nada yo un poco penilla ¿sabes? porque sí que la veo y digo hostia hay veces que un poco ladrillo ¿no? yo le daría un poco a veces repaso pero sí que creo que es muy importante sobre todo para la gente que quiera iniciarse en el mundo de Jesús es una película que sí que te sirve como punto de partida para cuando vuelvas a ver una peli de Jesús verla con ojos diferentes y sí que un poquito iniciarte más en su mundo que tiene como unas claves ¿no? que aquí un poquito pues intentamos descifrar que es como todo todo ese universo franquiano que que es muy chulo y cuando lo ves desde fuera hay muchas veces que te choca pero bueno una vez que te metes sabes pues está todo relacionado todo tiene sentido y después una persona que filmó tan eclécticamente ¿no? que tener un poquillo pues eso opiniones de diferentes ángulos ¿no? desde cuando se hacían las películas muy baratitas o a las películas que participaba Christopher Lee y esa diferencia pues creo que ayuda una pena pero bueno a ver si el futuro lo soluciona eso más preguntas que tenemos tiempo no os preocupéis eso es